qué tal amigos y amigas bueno compartiendo un vídeo más contigo va a ser un vídeo muy corto el día de ayer encontré en el piso a esta palomita lastimada no podía volar entonces para evitar que algún gato algún depredador se la comiera o le hiciera daño pues la metimos en una jaula aislada completamente del aviario amigos ahorita te voy a platicar el por qué este es el tema de hoy y pues es una tortolita o una tórtola es el nombre común tortola tapalcotti y el nombre científico por si quieres conocer un poquito más de ella pues es columbina tapalcotti y brevemente una descripción de esta palomita pues es de un cuerpo mediano vamos a llamarle así y su coloración o su color base en el cuerpo pues es de un pardo rojizo y esta es una himbrita como la diferenciamos por el color más vivo en el caso del macho tiene un color más vivo un color más cobrizo más intenso el color y la hembra pues es un poquito más pálida un café más pálido nada más en la punta de las alas y de la cola es donde normalmente tiene la coloración que ocupa el macho tanto como en el macho y en la hembra amigos bueno se marcan unos motes en color negro unas rayitas en color negro y la hembra normalmente tiene en la parte de la cabeza un tono entre azul color menta más o menos así el tono y esas palomitas o estas tortolitas así de bonita como la vemos amigos pues es parte del causante de que a veces tengamos parásitos externos o ectoparásitos ellas normalmente pues son transmisoras de los piojos jarrapatas pulgas en otras especies de palomas más grandes pues también se puede dar la mosca el demodex y son pues como te decía ectoparásitos que van a afectar en nuestro aviario si no tenemos la debida precaución de que no se poseen sobre las jaulas ya que aparte de lo que te comenté los parásitos externos podemos tener contaminación por heces fecales independientemente de ese amigos es un ser vivo yo te recomiendo que no las extermines que no pongamos algún veneno o algún tóxico que las mate más que nada es vamos a proteger nuestro aviario evitando como lo vimos en los vídeos que estamos subiendo de la info tratar de que nuestro aviario pues tenga algún techado aunque tengamos nuestras jaulas tratar de poner algo que proteja el que no se nos pare en ese tipo de aves para evitar pues sorpresas en cuanto a los piojos ácaros o algún parásito externo o también podamos contaminarnos con los parásitos internos al caer sus heces fecales sobre algunos de los alimentos entonces por eso es conveniente que tengamos nosotros una higiene óptima en nuestro aviario y cuáles son las recomendaciones bueno amigos en primera como te decía tratar de ubicar nuestra jaula en un sitio donde tengamos también protección para este tipo de aves o las aves que más predominen en la zona donde tú vivas también es recomendable limpiar toda la zona baja de nuestro aviario es decir todo el piso retirar el exceso de alpiste de las cáscaras que dejamos a la hora de que le damos frutas o vegetales cualquier tipo de alimento que pueda llegar a la atracción pues de alguna ave que nos pueda contaminar nuestro aviario y estas aves amigos en la naturaleza pues también tienen una manera de llevar un control sano de los parásitos pero también a como nos pasan los aviarios llega el momento en que ellas pierden ese control enfermas trayendo consigo pues parásitos externos y parásitos internos entonces amigos no nos queda más que soltar a nuestra amiguita toma tus debidas precauciones y por favor pues no lastimes a este tipo de aves ellas no tienen la culpa simplemente llegan a buscar su alimento del diario y pues nos vemos hasta el siguiente vídeo yo me quedo aquí soltando a nuestra amiguita espero que te haya gustado como siempre te digo regálame tu like si así fue y pues nos vemos hasta el siguiente y espero que estén bien un saludo Gracias por ver el video.